Hey que tal chicos, yo soy Perciferi ando con... El The New Baby Vamos a resonar a Podos Mexa, parte 1 de CIEC 2024 A ver adelante ¿Por qué los mexicanos son tan chingones para poner Podos? ¿Sabes qué? Tengo chingos años trabajando con raza, ni siquiera sepa sus verdaderos nombres Una vez tuvo que rellenar unos papeles, tuvo que preguntar a un camarada Digo, hey wey, ¿cómo se llama ese culero? Dice, La Borregas No hombre, no sabes tantos años aquí, no sepa su nombre Y digo, no mames, voy ya, nomás los conozco por Borregas Y eso es donde voy, que todo el mundo trae un apodo Eso que son trompudos, lo dicen lagarto Uno conozco que se llama molcajete con patas Uno que es, que tiene muy alto, flaco, que tiene piernas largos, dicen el zancudo Uno que está bien canoso, dicen el cebollón Uno que, este, dientudo, dicen tiburrón, sapo Este, muchos que llaman Borregas, Borrego Yo te amo Tú eres cadastro Ah, la quiere ver Te dicen, jájate ¿Qué te dicen, hará? ¡Ah! 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 ¡Hola, baby! ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¿Si estás de qué? Dios Moreno te apoya en el güero. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Que, ja! ¡Ke, ja, ja! ¡Qué jarra! ¡Que te vacío! Aatro, ja, ja! ¡No! No, 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 no. ¿Qué, no? A otro te le apodaron Viernes Santo ¿Cómo que Viernes Santo? Pues no tenía nada de carne A otro le apodaron el té de manzanilla No se fia pa' nada, pero la neta calla con más El mantecas Igual es como que se está preocupando más en ese significado Claro, claro El mantecas Le decían al panzoncito El pan crudo pa'l que está manguerito En un apodo que a un hombre chaparro Le dicen foray Le pusieron el leñador del Gonzalo La morra bien facilona Le decían capa de ozono ¿A la quién? Ah, ya, otra morra facilona La morra bien facilona A caray por qué Ella está bien perforada A otra morrita le apodaban la Duracell Porque es molena, pero se pintó la greña naranjada Mr. Popo Le decían al color de chapopote De las pernas delgadas del patas de popote Los apodos en México son puros Pura dinamita A mi me decían el comal Por calentar puras gorditas Lo bueno que por habernos reído Nos vamos ir todos agarrados De la mano al infierno Que buena esa parte Por habernos reído Lo bueno que por habernos reído Nos vamos ir todos agarrados De la mano al infierno De la mano al infierno Estaba buena, estaba buena Estaba buena, estaba buena Estaba buena, estaba buena Centradores Centradores Abre un poquito Total, total, total Me vacila, siempre me vacila un montón su contenido Estaba muy duro Estaba muy buena 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 Estaba muy buena